¡El té está listo! ¡Largo! ¡Largo! ¡Qué bonita forma de tratar a tus invitados de Navidad! Y si tú crees que te voy a dar ahora tu regalo, olvídalo. Estás pero bien equivocado. ¿Quieres hacerme un regalo? Pues lárgate ya. ¡Eso es lo que quería! Pues me largo, ¿cómo ves? ¡Ya! ¡Hazlo! ¡Pues sí, fíjate! ¡Y que tengas una feliz Navidad! ¡Eres un amargado! ¡Ah, sí! ¡Me vale! ¿Oíste? ¡Vámonos a nuestra casa! ¡Ya! ¡Tenemos mucho snitzel!